Los chapulineros de Oaxaca, que meditan en la segunda división premier del fútbol mexicano, siguen con marca invicta y como sublíder del sector 3, pues consiguió una victoria abultada ante albinegros de Orizaba. El conjunto de Carlos El Capio Ayala arribó a tierras veracusanas con la firme esperanza de obtener la victoria, y así fue, pues con golazo tempranero del oaxaqueño, Jesús Enestrosa, puso el primero para los altarines. Apenas tres minutos después, al 8 del tiempo corrido, Ramsés Hernández logró el segundo gol que le daba una ventaja de 2 a 0. Más tarde, al minuto 44, el mismo Ramsés se fue expulsado por un choque accidental con el árbitro central, quien no dudó en expulsarlo, pues calificó como agresión por parte del delantero. La segunda parte, Chapulineros jugó con un hombre menos, pero eso no fue motivo para no seguir insistiendo al frente, y al minuto 53, Demetrio Torres definió para poner la ventaja de 3 a 0. Finalmente, los locales anotaron el gol de la honra 79 con gol de Julián Holgado. Con este resultado, Chapulineros suma 11 puntos con un partido a menos, que lo coloca como sublíder, el grupo 3 empatado con Pumas Tremier. El siguiente partido será el viernes ante Zolotes Puach a las 19 horas. Para MBM Deportes, Jair Toledón.